Sí, buenas tardes familia, mirando aquí en Starlight Ranch, los móviles nuevos que se están vendiendo. Hoy voy a tomar el video de tres usados que estamos vendiendo a través de Amazing Mobile Homes, pero que ni siquiera los nuevos. Ya que estoy aquí, ya que estoy aquí, pues claro que sí. Mira, vean que algunos son nuevos, otros están más viejitos, otros están más escrachados. Mira que no es este de esquina, pero el que te quieren enseñar es, mira, este es un single wide. Este es el más barato que tienen aquí, de los nuevos. Ahí puedes ver dónde van a ser la marquesina, ahí tienes dónde van a ser el, ¿cómo se llama? El storage y tiene tejeno por ahí para atrás. Mira que nítido, pero este es el más que me gusta. Este es de esquina, el double wide, el de tres cuartos, dos baños, este está en 120 mil. Pero mira, ¿dónde tú te puedes conseguir una casa nueva por 120 mil? Eso no existe. Pero mira aquí, mira, tendrías tu casa de tres dormitorios, dos baños, nuevecitos de paquete, ¿viste? Ya tiraron el cemento, mira, aquí está la acera, aquí van a poner grama, mira, aquí está, ¿viste? Ahí va el chisme space y donde está la plazoleta que hay en cemento va el, ¿cómo se llama? El storage, la casita para guardar cosas. Este es boricua, no sé por qué está escondiendo la bandera. Sí, y mira, el de la esquina también se está vendiendo. Mira, este a la izquierda se está vendiendo también. Y esta a la derecha me hicieron una rampa. El hombre abrió bien. Mira que lo que era. ¿Viste? Este es nuevecito también. Este también está en 120 mil. Pero me gusta aquel más que este, no sé. Este es como el encuentro más cortito, ¿verdad? Si tienes preguntas, ¿a quién vas a llamar? Llama yo, 407-300-6318. Mi página, paraísoenhorlando.com. En esa página tengo muchos recursos para ayudarte. Así que si tienes preguntas, llámame. Si no me llamas, ¿cómo te voy a ayudar? Esto es en Starlight Ranch. Esto es una comunidad para personas mayores de 55 años. Déjame ponerme el cinturón para que deje de estar chillando el coso este. Ajá. Viste, mira, estos son nuevos. Yo me acuerdo cuando los pusieron aquí. Ah, mira, ya se vendieron todo y todo. Mira, ese era de esquina también, me acuerdo. Este es nuevo también. En este tipo de comunidad, no todos los que viven en el móvil home tienen que tener 55 años. Solo una persona tiene que tener 55. Los demás pueden tener 40 años o más. Si te permiten que si tienes nietos que van a la escuelita que está al lado y quieren salir de la escuela y venir aquí en casa de abuelo y abuela. Claro que sí, los padres los vienen a buscar por la tarde. Eso se ve mucho aquí. Así que esto es uno de mis sitios favoritos. Star Light Ranch. La dirección aquí es 600 Pershing Avenue, Orlando, Florida, 32 822. Eso. Ya vimos esos nuevos. Ya te enseñé uno por dentro que era el de Holster. Vamos a ver dos más que no lo vamos a poder por dentro porque alguien vi allí y no me quiere dejarlo por dentro. Pero bueno. Viste, aquí termina. Desde aquí hasta la entrada es media milla. Esto es bien grande aquí. Pero bien tranquilo. Aquí nadie se mete con nadie. Si estás buscando un sitio para retirarte, puedes comprar un usado que puse uno hoy en 25 mil. Puedes comprarte uno nuevo en 120 mil. Aunque los vi nuevos en 110, el que era en Uruguay. Ya, ese está en 110. Si hay financiamiento disponible, sean usados o sean nuevos. Lo que sí, si es más viejo, del 1975, no hay financiamiento. Desafortunadamente, no, 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 no. Para financiamiento tendrías que dar una cuota inicial de 25% si es usado o de 10% si es nuevo. Te van a chequear el crédito, te van a chequear el background, ya tú sabes. Porque ellos quieren y no, estas unidades no se pueden comprar para alquilar. Eso es, no te van a dejar. No se puede hacer. Y si se enteran que lo están haciendo, puedes perder tu móvil. Ok. Sobo con eso. Aquí son bien estrictos con eso. He sabido gente que lo hicieron y para su sorpresa pensaban que se iban a salir con la suya. Y no, muchachos. Botaron a su... Mira, este se está vendiendo. Si tienes preguntas, llama 407-300-6318. Soy yo y estoy aquí para ayudarte. Que me lo bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!